buenas tardes aquí estamos hoy con sebastián delgado de restaurantes tupac que nos viene a contar un poquito cómo es su situación actualmente en coronavirus y hacernos un poquito de promo bueno qué tal se vas cómo estás hola hola qué tal yo soy sebas gracias juanito por invitarme aquí aquí estamos intentando sobrevivir gracias por invitarnos a tu casa este que nos puedes explicar sobre tupac a ver te cuento tupac somos un restaurante nuevo en burdeos un restaurante peruano abrimos en diciembre del año pasado y tuvimos una gran acogida de los bordeleses fue un sueño abrimos las puertas y todos los días había gente al principio había cola de gente que quería comer o tomarse un trago porque sabes somos este restaurante pero tenemos toda una parte barra con este copas este tragos peruanos este tradicionales inventados por nosotros y eso no lo que te decía tuvimos una acogida fantástica y nada pues tres meses después acá nos tienen encerrados en casita ok y donde donde te contrabas cuando te declararon el confinamiento estamos en el restaurante fue un sábado por la por la noche y habló el primer ministro francés y de hecho ya habíamos tenido una semana que está está repleto todo lo todas las noches y pues empezaron a anular nos anular nos anular los anular los arreglos este reservas mucha gente venía de españa esa semana y nada pues como sabes españa estuvo cerrada antes de francia y eso pues empezaron a anular nos este mi socio piero y yo estábamos como que esto como que se está volviendo un poco real vamos a ver qué onda qué pasa y nada estábamos al restaurante él fueron los clientes que me dijeron oye mira que están cerrando los restaurantes y y a las 12 de la noche tenemos que cerrar sabes en un sábado en la noche nosotros había gente todavía por todas partes gente en la barra y un cachetabón una tremenda y qué es lo primero que te viene a la cabeza pues mira al principio era como cuánto tiempo va a durar esto no dijeron dos semanas este y luego empezamos a ver en este italia y españa que empezaron a vivir esta crisis antes de nosotros que las cosas duraban más y nada este lo primero es este un poco de angustia sabes este de un lado personal porque nuestras familias están en perú y y bueno pues no al no tenerlo cerca uno se uno se preocupa pero bueno menos que perú ha tenido muy muy buena respuesta a este a este tema y por otro lado pues este de lado negocio como que los restaurantes como sabes este no pueden mantenerse cerrados mucho tiempo la tesorería de un restaurante no es para para mantenerse meses y meses este sin actividad así que por ahí también una preocupación en cuánto tiempo a durar este tema y cómo ves la situación como la vez ves que abriréis pronto ves que abriréis tarde aguantaréis no estamos haciendo todo lo posible para mantener el sueño vivo de tupac y pues nada tío la verdad la la verdad la verdad 12 no se mira yo me digo por los países vecinos y la cosa no parece no parece solucionarse pronto sabes así que nada tío aguantar aguantar hasta el último minuto a quemar hasta el último cartucho aunque y cómo se ha adaptado tupac en este confinamiento entonces pues mira las primeras dos semanas del confinamiento estuvimos cerrados nos dijimos que tal vez eran las dos semanas que iban a ver este como lo habían previsto al principio y nada luego con este como te dije este con ver lo que estaba pasando en italia lo que estaba pasando en españa pues lógico era que las cosas sean ya en el mismo camino aquí y nada pues decidimos este hacer este venta en delivery y y nada entonces este nos empezamos a adaptar a eso viendo que hay una crisis este sanitaria lo primero para nosotros fue el higiene que ya de hecho tenemos una estructura de higiene un sistema de higiene este muy estricto pues ahora es más estricto este desde que recibimos en los ingredientes incluso desde antes desde el escoger a quién le compramos los ingredientes este al recibirlos a limpiarlos al mantenerlos y al transformarlos sabes entonces este lo primero el higiene este tanto por nosotros que por nuestros clientes no no queremos ser un vector de la enfermedad entonces nos tomamos muy en serio la parte de la higiene y luego este las dos primeras semanas mantuvimos la carta que teníamos siempre la carta peruana este que que fue tradicional en la primera y este y bueno nos vimos nos dimos cuenta que que no funcionaba bien este en el sistema de delivery dentro como te digo este empezamos a ver lo que hacían los otros este los restaurantes a la competencia en general sobre esta plataforma y empezamos a hacer este pokeballs este sándwiches y ensaladas pero siempre tomándonos en cuenta siempre nos dan cuenta que nosotros somos chefs sabes esto es una cosa que no es porque sea una ensalada o un pokeball o no sé qué vamos a poner cuatro cositas por ahí encima y chao no lo hicimos en serio y y nada una buena sorpresa porque hemos hecho hemos descubierto que la cocina peruana también la podemos adaptar a a estos estos cosas un poco a fast food y la verdad la verdad este nada divertido también cambiar sabes este inventar platos nuevos este hemos traído un sándwich en perú se llama pan con chicharrón no se ha escuchado alguna vez si me suena de ti alguna vez te contaba el pan con chicharrón pues es el sándwich más rico de la historia de la humanidad que es este panceta de cerdo que hacemos servir con una mezcla de especias este hierbas este cositas alegres que le damos ahí a la panceta este y luego las pedimos en su propia grasa cosa que por afuera te queda crogantito dorado y adentro está jugosito y hemos tenido una respuesta espectacular de la gente porque pedimos una cantidad sabes de pan con chicharrón para el fin de semana este fin de semana que pasó y el viernes ya no tenemos nada así que una en las malas noticias una web aunque y para valorar un poco la cocina que estáis haciendo ahora con la cocina que hicierais antes nos puedes decir cuál es un plato que hicierais antes que ahora no tenéis en la carta pero que podríamos volver a comer una vez que volvamos a tu paz pues mire la giga y es el plato sorpresa de tu paz que de hecho es un plato al principio le decíamos a los clientes mira este es un plato que este generalmente no se come en los restaurantes es un plato de casa y como nos gusta tanto pues lo hemos puesto en la carta y este y eso este nosotros para comerlo siquiera una vez por semana sabes este como como trabajadores del resto y la cosa fue un hit es un plato tradicional tradicional pero bueno un plato tradicional que cada casa lo hace un poquito diferente sabes este y siempre tienes ay mira la mamá de mi amigo fernando hace un ají de gallina que te mueres entonces cuando eres chico todo el mundo va a la casa de fernando a comer la ají de gallina o no sé qué o tu mamá le pone nueces o tu mamá le pone papá amarilla en piel de papá blanca o no lo hace con gallina no lo sé sabes este uno le ponen este unas especias uno le ponen nada y y nada este lo hicimos este lo empezamos a hacer este mientras estábamos haciendo las pruebas las primeras pruebas y es tan rico que lo pusimos en la y se ha vuelto uno de los platos es bandera se volvió y es un plato simple la cosa que pasarlo bien tienes que tener la lengua de de haber crecido en Perú y conmigo eso una vez por semana toda tu infancia sabes este pero es un plato que definitivamente no vamos a cambiar y nada seguirá en vuestra carta una vez que volvamos otra vez a tu pack sí 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 de todas maneras de todas maneras eso y los ceviches este que más generalmente tenemos cuatro ceviches este me imagino que guardaremos un par y cambiaremos dos o tal vez este cambiamos tres pero siempre con esta idea de mantener una carta corta con ingredientes ultra frescos y darle a los comensales sabes nuevas experiencias no es que vengas todos los meses y haya lo mismo sabes tienes un mes este misma cosa después de una sugestión este cambiamos la carta bastante seguido entonces puedes ir viniendo y descubriendo cosas este peruano aunque es perfecto perfecto y en cuanto al delíbero que vosotros hacéis ahora donde lo podemos encontrar pues mira ahora mismo ya estamos en google en uber eats en todo bordo centro este creo que son tres o cuatro kilómetros alrededor de nuestro restaurante que está en el mismísimo centro de bordeaux y luego este yo creo que a principios la próxima semana estamos en justic y en delíbero perfecto y lo podemos buscar como tupac en todas las plataformas tupac con q todos los días al mediodía y por la noche ok perfecto y tienes algún mensaje que darnos a la comunidad a la gente que podamos estar viendo este vídeo durante el confinamiento para después del confinamiento pues chicos acuérdense los restauradores locales de las tiendas que hacemos vivir los barrios y bueno sobre todo cuídense cuídense en el caso a lo que dicen las autoridades a lo que son los científicos si no están escuchando a la tía pachita que dice que le echemos un poquito de chile a la sopa o que no hay remedio de abuela que hay que escuchar a los científicos no hay remedio hay que quedarse en la casa y hay que hacer caso y cuídense que esta cosa es seria ok perfecto sebas pues ha sido un placer compartir esta reunión contigo y si no naturalmente pediremos tus platos por delíbero muchas gracias un saludo a todos hola buenas tardes estamos hoy aquí con supa mana artista bordelais bonjour supa mana merci pour nos accueillis avec grand plaisir c'est le plaisir de voir un visage bon c'est clair pour nous c'est pareil bon super mana explique un petit peu qu'est ce que es el proyecto de supa mana alors moi je suis dj et je suis du coup dj activiste de la scène reggae dub depuis plus de dix ans maintenant je fais partie d'un label qui s'appelle brigante éricorde avec plein d'autres artistes dans le même univers que moi et à côté aussi j'ai produit un album avec holo de underground et là je suis en train de de confectionner le nouveau et ça tourne bien parce que j'ai plein de temps ok parfait parfait ouais ouais parce que vous avez joué la dernière fois ou alors ma dernière date c'était à val d'isère on va dire ma vraie vraie dernière date c'était à val d'isère j'étais en tournée donc val d'isère c'est dans les alpes dans les stations à la montagne et donc j'ai fait ma dernière vraie grosse date là bas au next bar d'ailleurs j'embrasse manu caro et charlie et ensuite je suis revenue à bordeaux donc le samedi 14 mars le jour où ils nous ont dit qu'on allait clôturer les bars à minuit moi j'avais une date de prévu avec sarah lougo et et en fait on a quand même pris la décision de faire quand même la date en disant que bah si c'est la dernière on va quand même jouer et donc on n'a pas joué devant grand monde mais c'était assez assez drôle et assez spécial comme soirée parce que on était avec nos amis et on a quand même joué jusqu'à minuit et du coup c'était plein d'amour parce qu'on savait pas quand est-ce qu'on allait se revoir après d'accord et voilà on a fait notre date on a arrêté à minuit et ça avait un peu l'air d'avoir des airs de fin du monde c'était assez bizarre comme ça bon on a eu aussi l'opportunité et on a eu aussi l'opportunité de te voir hier soir sur les réseaux sociaux c'est ça ? ouais du coup je continue quand même à faire de la musique tous les samedis soir de 22h à 23h je fais un petit live streaming pour continuer un peu à partager avec les gens mais c'est pas pareil quand même quand il n'y a pas personne devant toi qui danse c'est un peu c'est différent comme vice on va pas se mentir mais bon c'est cool quand même ça permet de continuer à faire un peu de musique et de faire un peu plaisir aux gens derrière leur ordinateur quoi d'accord ok alors quand tu appris que c'était déclaré l'état d'urgence tu étais en train d'aller dans ton data data que tu avais programmé ? ouais j'étais dedans même on était en train de faire les balances on était en train de faire les répétitions pour le soir et là on nous a dit bon bah c'est la dernière on ferme à minuit et après c'est terminé mais j'avais du mal à y croire moi au début c'était je sais pas je pouvais pas imaginer que ça a duré aussi longtemps et j'ai vraiment enlevé les sorties, ma musique pour moi c'est vital donc j'étais un peu dans le déni au début j'avoue je voulais pas y croire en plus personne il pensait qu'il va passer des quinze jours et les gars on nous l'aie c'est incroyable ok et c'est quoi la première chose qui t'a venu à l'esprit ? bah le rejet ok je me suis dit non mais non mais j'ai pas envie moi du tout en fait c'est le premier truc en fait bah je réalisais pas du tout quoi je pense que je pouvais pas imaginer en fait que ça se passe comme ça donc je prenais ça même un peu c'est pas très bien pardon mais je prenais ça un peu à la rigolade je me disais non ils vont jamais réussir à nous enfermer c'est pas possible enfin voilà et puis bon bah fort des événements j'ai fini par comprendre que c'était sérieux et que bah si en fait oui qu'il faudrait et dans cette situation même est-ce que vous avez eu aussi autant de cancellations de votre date que vous avez déjà ? euh d'annulations ouais j'en ai plein 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 moi je en règle générale joue 2-3 fois par semaine d'accord quand même donc ouais non surtout que là en fait pour les artistes c'est vraiment compliqué parce que c'est vraiment la période où la saison d'été commence donc bah tous les festivals ouvrent euh on a plein de dates euh il y a toutes les scènes extérieures même pas forcément les festivals mais toutes les scènes extérieures qui commencent à réouvrir donc euh je pense que pour tout le monde euh tous les artistes c'est vraiment une période compliquée parce qu'il y a énormément de dates qui s'annulent moi j'aurais dû être aller à Nantes juste après j'avais une date plusieurs dates de prévues à Nantes euh j'avais plusieurs dates de prévues à Bordeaux je devais retourner en tournée dans les Alpes euh il y a pas mal de festivals où je devais jouer dont le dubgatering qui se sont annulés enfin non clairement pour nous là c'est une perte pfff énorme ouais ouais c'est compliqué et euh ok et vous pensez qu'il va affecter comment ça la scène artistique ? euh comment ça va affecter euh les festivals ? ouais comment va être pris pour pour l'État, pour les artistes, pour les personnes qui le font ? là où ça affecte euh bah déjà c'est financièrement ok ok on va se mentir c'est une grosse perte pour tout le monde euh ça déjà clairement financièrement c'est compliqué moralement c'est compliqué aussi parce que euh c'est des projets souvent qu'on travaille depuis super longtemps euh qui nous tiennent à cœur et qu'on est obligé d'accepter que c'est mort donc euh ça c'est compliqué et bah après moi ça m'affecte euh dans le sens où j'ai j'ai besoin de partager les choses j'ai besoin de partager ma musique j'ai besoin de voir du monde j'ai besoin de danser j'ai besoin de euh voilà toute ma vie est comme ça donc euh de pas pouvoir communiquer euh ma musique et mon art avec euh les gens de pas pouvoir avoir les sourires et c'est quand même hyper frustrant ouais c'est clair ouais c'est clair ouais c'est clair mais mais bon après ce qui est ce qui est quand même bien là dedans c'est que euh ça nous affecte d'un côté mais de l'autre côté ça nous laisse beaucoup de temps pour créer euh donc euh ça je trouve ça bien moi personnelle continue à travailler maintenant dans ce que tu as créé je travaille même presque plus qu'en tant que mal bah en tout cas je veux dire dans le sens où je suis pas sur la route donc euh le fait de pas être tout le temps sur la route on a quand même beaucoup de temps pour créer puis on a une imagination un peu plus débordante que d'habitude je trouve c'est clair donc euh c'est c'est le bon côté au moins au moins on a ça c'est déjà pas mal hein ok et alors on peut trouver votre musique ? on peut aller dans votre état d'intérieur ? alors euh bah sur youtube j'ai pas mal de vidéos sur spotify euh voilà un peu sur toutes les plateformes euh de téléchargement etc je suis un peu partout on va dire ok mais c'est parfait c'est parfait ok et euh vous pensez quand il reviendra tout ça d'une façon normale ? ah oui franchement je sais pas du tout j'espère euh j'espère le plus tôt possible mais c'est difficile de se projeter parce que à chaque fois qu'on essaye de se projeter et de faire des projets ils nous disent bah en fait non c'est dans un mois de plus, deux mois de plus il y a des rumeurs qui disent jusqu'en 2021 alors moi je veux pas y croire du tout ah non 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 jeaa ¿Cuál es tu frase célebre? ¿Cuál es tu mensaje a pasar de la comunidad? ¿Cuál es tu mensaje a pasar de la comunidad? ¿Cuál es tu mensaje a pasar de la comunidad? ¿Cuál es tu mensaje a pasar de la comunidad? ¿Cuál es tu mensaje a pasar de la comunidad? ¿Cuál es tu mensaje a pasar de la comunidad? ¿Cuál es tu mensaje a pasar de la comunidad? ¿Cuál es tu mensaje a pasar de la comunidad? ¿Cuál es tu mensaje a pasar de la comunidad? ¿Cuál es tu mensaje a pasar de la comunidad? ¿Cuál es tu mensaje a pasar de la comunidad? ¿Cuál es tu mensaje a pasar de la comunidad? ¡Gracias!